Saludos a todos amigos y bienvenidos a un nuevo video, vamos a jugar al GTA V, me han recomendado que suba esto, ok? Así que vamos a ver como me va y espero que les guste a todos ustedes ¡Ay! ¡Me mal lastime! ¡Ve hacia el guardia! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, Néstor! ¡Te hemos dado todo lo que quieras! ¡No me voy a pensarlo! ¡Ven! 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 ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Pedate atención! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí a a**os en el caos! ¡Ven! ¡Aquí a los perros en el caos! ¡Ven a nos matar! ¡Ven a los perros en tu casa! 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 ¡Ven! ¡A la atrás! ¡Ven! Ay, creo que se ha cagado en el miedo Al parecer tenemos aquí a tres rehenes Muy bien, dice, usa el teléfono ¿Dónde hay un teléfono aquí? Teléfono, teléfono, ¿dónde estás? Teléfono Perdí el número de su teléfono Ella pensará Que a mí no me importa Vamos a detonar algo Ah, ya veo Era la bóveda ¿Cómo corro? No, no puedo correr rápido Bueno, no puedo correr rápido Podemos ir caminando despacio nada más Y tenemos que ir hacia la bóveda que se ha roto Para sacar todo el dinero Para poder comprarnos, no sé, ¿qué podemos comprar con tanto dinero? No se me ocurre nada Podría ser una torta de jamón, ¿verdad? Pero no puedo correr más rápido ¿Con qué se corría? Ah, se corría con el X Perfecto, ya sé cómo se corre Oh, 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 oh Cambia Ah, podemos cambiar de personaje Y disparale, ¿puedo? Disparale Ahora soy otro personaje Y creo que vamos a poder ir cambiando aleatoriamente ¿No? En los momentos que ocurra algo Para salvar la vida de nuestros amigos Podemos cambiar de personaje Eso está muy bien Dice que nos cubramos Voy a cubrirme aquí ¿Con qué nos cubrimos? ¿Con el redondo? ¿Debe ser? No Con el L Ah, es con el R1 Ah, dejaron otra dinamita O detonador Madre mía Qué bacán Cinco estrellas de búsqueda Puta madre ¿Con qué se dispara? Con el L2 y R2 Apuntamos y disparamos No soy muy bueno en el GTA Así que Seguramente me van a matar Voy a tener que repetir esta misión de nuevo Y bueno, esta es la primera parte del GTA V Espero que les guste Tengo Ah, no, mientras No, 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 no Como ruedo No, me mataron Huevón Ah, no puedo creerlo ¿Cómo me van a matar? Pensé que estaban todos muertos Soy un idiota Soy un noobster en el GTA V Ah, no lo puedo creer que hayan muerto tan rápido Hay que tener un poco más de cuidado No me voy a alejar mucho de mis amigos Voy a quedarme aquí con ellos A ver, tal vez me cubran Creo que me estaba excitando muy rápido Y me iba Solo Contra el mundo Ah, pues sigue Desde aquí está muy sencillo Ya solamente quedan dos Falta uno Ese es mío, ese es mío Voy a matar con golpe Lo voy a matar con golpe No, mierda Jajajaja Fue de aquel cojudo, huevo No, 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 no No quiero morir Vuelve al equipo Ah, es que no puedo correr aquí, miren Hay mucha Está muy profunda la nieve Me da la impresión de que abajo El indicador que está a la derecha En la parte de abajo Me está sugiriendo que cambie de personaje A ese pelado No recuerdo su nombre Creo que se llama Michael Así que vamos a intentar entonces cambiarlo Sí, ahora somos Trevor ¿Cuál Trevor, baboso? Se llama Michael Ya hay desgraciado Jaja Me equivoqué Ah, está bien Ah, tiene escopeta No No me puede pasar con la escopeta De un solo balazo Bien Lo logré Ah, no No es que el juego te exija cambiar de personaje todo el tiempo Tú eres libre de escogerlo Si yo deseo ahorita Puedo ser el El otro Que era su momento Pero no Voy a jugar con este Ve al coche Listo, listo Vamos a escapar Estamos a punto de escapar de aquí No puedo subir a estos coches No puedo subir a los coches de los policías Ah, es aquí Nos están llamando No van a rescatar Sí, sí Somos libres Y bueno amigos Así empieza La primera parte Del GTA V No van a rescatar No van a rescatar No viene nadie por atrás Bueno, me pasa algo extraño No sé si debo comentar en los momentos en los que están hablando los personajes Están hablando en inglés Y tengo que prestar atención a lo que están diciendo Pero si les incomoda que comenten mientras están hablando Por favor, mencionen en los comentarios Se los voy a agradecer muchísimo Va a estar todo el tiempo en... Ah, no, 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 no Ah, bien, gracias árbol Me salvaste la vida, árbol Nos está haciendo la policía Nos está haciendo la policía No, tenemos que perderla Vamos a meter por aquí Listo Parece que acá la vamos a perder Porque ahí está el punto amarillo marcado ya No ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al carro, ¿vale? Podemos ir de este lado, al chopper ¡No! ¡Hey! ¡Aquí con el plan! ¿Qué? ¡Aquí con el plan! ¡Vamos! ¿Que sigamos el plan? ¿Y cuál es el puto plan? ¿Dónde está el chopper? ¡F***! ¡F***! ¡Anda te apagará! ¡Aquí con el puto plan! ¡Alguien se puede hablar! ¡Aquí! ¡Brand va a estar bien! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Muévete, güeybón! ¡Aquí con el hit! ¡Oh, Dios mío! ¡Key, tú tienes que salir de aquí! ¡No voy a dejar de aquí, Marky! ¡Vamos! ¡Dios mío, no voy a ir a... ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡No! Bueno, solamente quedé yo vivo No sé qué tengo que hacer Correr o matarlos ¡Ah, le va a usar de Ren! ¡Vamos! 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 No siempre fue un buen marido No siempre fue un buen ciudadano Él no murió de una muerte de héroe Pero él fue un hombre nuestro Señor fue crucificado con dos templos Entonces, tal vez no debería... Rockstar Games presenta... ¿Y este quién es? ¡Es Elve! ¡Qué loco! Está viendo su propio funeral No soy muy seguidor de esta saga Los únicos GTA que jugué fue el GTA 3 Que fue el primero Luego jugué el GTA San Andrés Que es el que más me gustó Probé el GTA 4 Pero lo probé un toque nada más No me terminó de convencer Y su online estaba un poco raro Pero yo ya sé que el GTA 5 es un juegazo Y vale la pena jugarlo una y otra vez Igual no tengo pensado subir toda la campaña al canal Eso ya depende de ustedes Pero mi intención es subir solamente algunas misiones Las misiones que más me han gustado Jugarlas y subirlas al canal De hecho todavía ni me acabo la campaña completa del GTA 5 Esa es la parte vital del proceso Embrájalo Todo lo que diga Tengo pensado subir la campaña completa No creo que suba la campaña completa Porque me parece que es muy muy larga Y tengo una computadora que lamentablemente No es nada nada buena Así que me cuesta muchísimo renderizar videos Y todo ese tema Pero trataré de subir este No sé Las misiones más entretenidas tal vez Las misiones que más me gustan a mí Las voy a subir Y ese loco Ok, ya podemos movernos Las cinemáticas y el gameplay Está completamente en tiempo real No se nota la diferencia Y ahora tenemos que escoger un coche O escoger Bueno, fuera escoger Creo que la vamos a robar El blanco o el rojo A ver, escogemos el blanco Y bueno amigos Hasta aquí va a llegar este video Este como ya les dije Es solo un video petición que me pidieron Me dijeron que suba Pues el GTA 5 Yo les contesté de que Me parece que es una campaña bastante vista ya Y que es un juego ya un poco antiguo Pero me jodieron Porque me respondieron Si Eddie Logan Pero el Far Cry 3 Es mucho más antiguo que el GTA 5 Y yo dije Ah, pues si Tienes toda la razón insecto Y es por eso que estoy haciendo este video Espero que les haya gustado No olviden que ponen sus comentarios aquí debajo Y darle like a este video Que eso ayuda mucho al canal De hecho Que no tengo pensado subir toda la campaña Lo que si voy a hacer Es este Subir las emisiones más entretenidas Y las que a mi más me han gustado Yo por ahora me despido Y ya nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Adiós No Torq No Torq Y ya no No Torq Y ya no No Torq